Música Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos en Pokémon X Subs Loki Estamos aquí en Laboratorios Lison y vamos a continuar avanzando Hoy ya no tengo castigo ni nada, vale Ya lo puse como noticia en el anterior vídeo, pero después del castigo Además tenía el estómago bastante vacío, me entró una acidez bestial Tuve que comer un sándwich porque me estaba muriendo Así que no intentéis hacer eso en casa Este es Veneno Luchan, que suelten atacas de siniestro, pero vamos a ir un poco confiados o qué Hace maquinación También puede tener pulso umbrío, creo, y estas cosas así oscuras El Toxicorak, vamos a ver la garra umbría Vale Voy a continuar, no, no sé Bueno, hace golpe bajo, pero va por ataque y defensa Así que la maquinación no tenía mucho sentido Me he evitado Toxicorak Y sé que tengo un par de Pokémon más atrás Con los siniestros Pero es que realmente si los saco, los voy a exponer mucho a que me los debiliten Es algo que los saque de inicial y luego los cambie Y es que ahora mismo no veo que sea el momento precisamente oportuno para entrenarlos Vamos a cumplir el mágico para destrozar a este Y bueno Sobre todo quiero fortalecer a Doublade Ya no porque sea la última incorporación Sino porque el último gimnasio es de hielo Y no voy a necesitar tanto a Doublade Como a Infernail Entonces Vamos a ver qué tal Esto... Estábamos buscando la llave, ¿no? Ah, la tendrá esta Anda, pero si eres el joven que vi en la Gruta Helada ¿Vienes solo esta vez? No Por supuesto, tus Pokémon no te dejarán ni a sol ni a sombra, ¿eh? A través de los solomisores recapitulamos datos de todos los entrenadores que los utilizan Por eso lo sabemos todos sobre vosotros El Megaro es un objeto capaz de despertar el poder latente de un Pokémon, ¿no? Pues el arma definitiva también sirve para llevar a su punto máximo el poder de los Pokémon Nuestras motivaciones no son tan distintas al fin y al cabo Hombre, que no Vale, empieza con Hundo Un poco mal Así que vamos a cambiar de Infernail Me da miedo porque esos tienen tanto siniestro Y luego las... Persecuciones están en la orden del día Para el momento no Nos dejan un poco libres Vale, recibimos el lanzallamas Perfecto, nos hace poquito Estupendo Vamos con Ultra Puño, creo que es capaz de derrotarlo con Ultra Puño No me hace falta bajarme las defensas Entre que tiene creo que la habilidad de los puños Y si no recuerdo mal, le puse la cinta fuerte O sea, que mejora la potencia de los ataques de lucha Un Weebile Pues sigo con Ultra Puño Tiene presión Vamos a ir con el Ultra Puño Vamos a derrotar Vamos a subir de nivel Con Hanuman Al 51 Y dame ya la llave esta que necesito Lo que sea Me da un poco de miedo porque luego me va a tocar Ilison otra vez, creo Me puso antes en apuros ¡Tachán! Una victoria incomiable Aquí tienes la llave del ascensor Bueno, muchas gracias Gracias Está muy bien Hombre, pues si es para crear vida En principio tendría que ser un mundo mejor Y feliz y todo Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vuelvo yo rápido aquí? De ninguna manera Sí, no Sí, sí, sí Por aquí Vale Me choco todo Le voy al ascensor Bajamos a la planta Menos dos Escucha con atención Tú Que has de enfrentarte a Ilison Hace mucho Pero que mucho tiempo Había un hombre que sentía un inmenso amor hacia su Pokémon Entonces se desató una guerra Ese Pokémon al que aquel hombre tanto quería tuvo que tomar parte de ella Pasaron muchos años Y aquel hombre recibió una pequeña caja Pero él quería traer de nuevo a la vida a su Pokémon Tenía que lograrlo a toda costa Para ello creó una máquina capaz de revivir a su Pokémon Y fue de este modo como consiguió reunirse con su amado Pokémon Pero aquel hombre había pasado un auténtico calvario Su corazón aún bullía con rabia Él no podía No quería perdonar al mundo que había causado tanto daño a su Pokémon Por ese motivo decidió transformar aquella máquina en una En un arma definitiva Y ese hombre se convirtió en el heraldo de la destrucción Que puso fin a aquella guerra Su Pokémon, que ahora contaba con el don de la vida eterna Debió de intuir algo Se dio cuenta de que volvió a la vida gracias a la energía de otros Pokémon sacrificados Y a consecuencia de esta revelación Abandonó para siempre a ese hombre Recupera la llave Nadie debería usarla Todo volvería a desaparecer ¿Acaso quieres experimentar un sufrimiento eterno como me ha pasado a mí? Este es Azeta Su nombre me recordó al de aquel famoso rey de hace 3000 años No sé por qué, pero tenía la llave de arma definitiva colgada al cuello Ha llegado la hora Acompáñame a mis aposentos Sí, hombre, ¿por qué tú lo digas? Claro que sí Májete Además voy a cambiar un poco el equipo No nos vamos a tomar esto a broma Vamos a ir con todo que es el primero Y vamos a ir ya con la pregunta del día Que va a ser, si pensáis que va a volver a aparecer el Flor Eterna En los juegos, ¿no? A ver si en la secuela de Pokémon X o algo Nos cuentan un poquito más de este Pokémon Que había como una especie de Pokémon de evento y tal Ultra cheto Y nunca más se supo nada de él A ver si nos dicen algo más de información, ¿no? Yo espero que... Que sí Que digan algo más Y a ver si se puede... Pues usar y esas cosas Hola Muy bien Todas las Pokémon y Pokémon que hemos reunido están ya donde corresponde Ergo, estamos listos para comenzar Tan solo queda poner el plan en marcha Cuento contigo Con solo pulsar un botón Podremos activar el arma definitiva Nosotros los elegidos tenemos el potencial de cambiar el futuro Ha llegado la hora de la verdad Cuando has de demostrar que posees dicho potencial De esto dependerá que activemos el arma definitiva O por el contrario permanezca intacta Bajo tierra Te estaba esperando, he oído hablar mucho de ti Quiero que seas mi sujeto de investigación ¡Empecemos! Ay, hombre Igual me han pasado contra el pobre Chelo No, igual no Vale, viene Crobat Pues total, que cambio a Doublade Ya tengo que volver a cambiar a Doublade Porque, hombre, va a ser mejor que saque a... Doublade contra el Crobat No quiero que reciba un... Mi querido Togex Un Veneno X o algo similar ¡Ja, ja! Si es que, de verdad Es que ya me los conozco Vale, vamos con Garro Umbría No sé qué me va a hacer ahora ir... Vale, Tajo Aéreo Y iba a decir Aire Afilado Vale Como les gusta hacerme retroceder Vamos con otra Garro Umbría Otro Tajo Aéreo Me quita muy poquito, eh Vale, Garro Umbría Lo voy a hacer es curarme un poco Porque... No, Super Poción no Espera, Leche Mumu Vale, para este bien Pero para el que venga Pues no sé ¿Qué tal? Estupendo Otro Tajo Aéreo No tendrá... Nada mejor, digo yo Eh Me equivoco Vamos con otra Garro Umbría Debería caer Tajo Aéreo otra vez A ver si evitamos el Flinch Perfecto Cae el Crobat Prodiencia para mí Prodiencia para Togex Que está un Fire Y un Malamar Siniestro psico Es que no sé por qué Pie me puede cojear esto Vamos al Cato X Va a hacer Vendetta Va a hacer muy poquito Porque no la había golpeado Vamos con... Brío Mágico, sí Es lo mejor Vale, cae ahí Perfecto Golpecítico y todo Trae aquí el 59 Y bueno Dobleta el 48 Impresionante Eres una máquina Y tus Pokémon No te van a la faga Venga va Para ya la cosa esta Que querías poner el matcha Que te he ganado Te premiaré con información útil Hace 3000 años El arma definitiva Puso fin y Sofato La terrible guerra Que estaba Asolando toda la región De Kalos Si usamos su tremendo poder Podemos barrer La inmundicia Que consume a Kalos Y librar al mundo De la lacra humana A mi espalda Verás un interruptor azul Y un interruptor rojo Uno de los dos Activa el arma definitiva Adelante Toma tu decisión Pulsa uno de ellos Pues a ver Yo creo Que está claro Que el rojo Es el botón malo Como siempre ¿No? Y si pulsamos azul Pulsamos el azul Ah no Has pulsado el interruptor azul Parece que elegiste bien La mala noticia Es que voy a activar El arma definitiva De todos modos El jefe me ha ordenado Jugar limpio Pero yo no pienso hacerlo Me basta con pulsar Un botón De mi control remoto Mira con atención El monitor Yo iba ahí Le medía En la cara Que lo partía vivo ¿Pero crumblets? ¿Es esto? Muy bien Rocas y todo Pobre gente Pobre grumblets Imagínate que te apareces En tu pueblo Ahí a mitad Ahí ya Se va Todo a Todas las casas Por tomar Porcleta Pobre gente ¿Lo has visto? Pero está mucha atención Y observa El renacer Del alma definitiva La bella y letal Flor que barrerá Con su veneno A todo salvo El Team Flare Y todo gracias a ti Contempla esa bella flor En por los crumblets El gran sueño De nuestro jefe Se cumplirá El advenimiento De un bello mundo Ah que bella victoria Para la ciencia No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eso es El espíritu No pasa nada Vamos a ello Lo siento Te he fallado Las cosas vamos a ir en orden Te he fallado Señora Z Para recuperar la llave Vale Pues nada A la próxima Me decía algo Algo nuevo Vamos a la menos uno Y Nos vamos de aquí Hola que tal Pardillos Me voy volando Por favor Serenémonos Todos Pueblo Bueno Yo no me acuerdo Yo aquí Donde estaba Las cosas Nos montamos Encima Vamos Volando Y me voy a pasar Por aquí Por favor Si Me voy a curar Una luna Val Del Por cierto Estaba yo pensando No No hace falta Que me cambies de ángulo No me quiero curar Lo del Honnets Con la luna Val Es un poco Ilegal Y tal Di que Bueno Estamos aquí Entre Colegis Hola Perfecto No me dejan pasar Para ningún sitio Pero Claro Para heredar Esa Val Tienes que estar Capturado con Luna Val Y la Luna Val No existe Aquí Como tal Y Entonces Pues Es que no Creo O sea Bueno Sería legal Pero no legítimo Estamos ya ahí Legítimo sería Que por ejemplo Ese Pokémon No lo podía Ver en torneos Porque Tiene Eso que es Erróneo Muy bien Todo muy chulo Me acuerdo Que te puedes hacer Una foto Ahora con esto Sacado Llamas a Marco Hombre Vaya Así que Habéis logrado Llegar hasta aquí Me he quitado el sombrero Antes de vuestra determinación No yo a sombrero Chaval Y creo que voy con Todo que es el primero Y quería ya Cambiar un poquito Por las cosas Así que vamos a cambiar A Papirus Está Papirus Por ahí Es casi el 60 Es que realmente Todo X Como bien me comentó Y yo ya me preveía En Alguien en un comentario Es que como Tiene menos Total de experiencia Para llegar al nivel 100 Entonces claro Le cuesta Mucho menos Que a otros Subir de nivel Mordis que te Mordis que te Pues omeranja Ahora sí Ah vale Misma velocidad O me estaría Haciendo rugido Igual Scrafty No baja El ataque Me voy a quedar Si también hace un poquito Algo Papirus Que no somos capaces De derrotarlo Más imagen Cabeza de hierro Yo creo que ya lo rematamos Pero Está habilitado Vale Un Golbat Es que Golbat Es un poco Problemático Por así decirlo Porque no tengo Porque no tengo ataque De la roca No tengo Ninguna meta Ningún ataque De la roca Porque golpe roca Por ejemplo Me sobra un poco No sé si podría tener Un golpe roca O algo así Que me podría servir Mucho mejor O sea Golpe roca No Una avalancha Un tumba rocas Para poder golpear Tienes que cambiar A los voladores Está muy bien Más el Combo Roca Más tierra Cubre bastantes Cositas Básicamente Que puedes golpear A los voladores Que son los que Pues de normal No puedes Por Que evitan la tierra Así que voy a mirar Un momentito Quizá no lo sepas Pero Eliseo Está dándolo todo Por realizar su sueño Es impresionante ¿No crees? Pues muy bien Ahora vete Me dejen abrir el menú Tumba rocas ¿Ves? Como mínimo Tumba rocas Porque golpe rocas No lo estoy empleando Y además Me daría un poco igual Vale Un atrón Estello Giro bola Ya de paso Voy a mirar Todas Puño incremento Punta pie Ciencia Vuelo Vale Pues solo tumbas rocas Pero bueno Algo es algo Sirve Te acompaño En los laboratorios Dizan aquellos Enmascarados Me lo explicaron todo Me contaron Lo que el Team Flair Planea hacer Con el arma definitiva Tenemos que parar En los pies Al Team Flair Y para eso Tenemos que detener a Lison El mundo todavía No está tan corrompido Como para abandonar La esperanza Pues venga Tía conmigo Guarida Team Flair Vale Esto está yendo Lo que vamos a hacer Es dejar por aquí El capítulo de hoy De Pokémon X Subs Lo que Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que si así Que le deis a like Y nos veremos En próximos vídeos Adiós Adiós Mira que te está empezando A hacer venganza Y te va a meter Un castañazo Del copón A ver Puño drenaje Ua Muy bien Bueno Crítico y todo Vale Sí Está imbuido De las hacks Pero sí Está muy bien